Morena Ayer enamoré Y me enamoré de ti Morena Morena de quince años Morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana Y tu boquita Tu boquita todo el mes Morena Morena de quince años Morena Morena de ojos Pensaba Pensaba jugar conmigo Y todo Todo me salió al revés Pensaba en darte un beso Y tú me lo dices Y a mí pensaba Yo enamoré Y me enamoré de ti Morena Morena de quince años Morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana Y tu boquita Tu boquita todo el mes Morena 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 de quince años Morena 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 no seas así Quería ver Quería dejarte plantada Y tú me Y tú me plantaste a mí Pensaba en darte un beso Y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Morena 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 de quince años Morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana Y tu boquita todo el mes Que yo enamoré de ti Gracias.